con el permiso de la presidencia muchas gracias presidente con el permiso de la mesa directiva, asamblea quintanarruenses muerte civil a corruptos o técnicamente inhabilitación permanente por delitos de corrupción a quien lo cometa la corrupción es una plaga que tiene amplias consecuencias corrosivas para la sociedad pues socava la democracia el estado de derecho menoscaba la calidad de vida da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados y permite junto con la impunidad el fortalecimiento de la delincuencia organizada quintanarruo de acuerdo a los datos establecidos por el inegi tiene altos niveles de corrupción al interior de su administración pública posicionándose hasta el año dos mil diecisiete dentro de los diez estados donde la ciudadanía refiere que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad por eso en movimiento ciudadano decidimos dar un paso adelante y decimos ya basta ya basta de que pseudo servidores públicos se enriquezcan a costa de los quintanarruenses y quieran seguirlo haciendo en un futuro quedando impunes pues no existe un castigo para evitar que regresen más adelante a cargos públicos ya basta de sobornos tráfico de influencias evasión fiscal uso indebido de recursos abuso de autoridad compra de la justicia y todo aquello que rodee a la corrupción y a la impunidad que tanto lastima a nuestra población por ello es que debemos de tomar medidas necesarias para condenar todo tipo de acto de corrupción por eso la presente iniciativa tiene como objeto sancionar a todo aquel servidor público en el estado de Quintana Roo que cometa con ilegalidad un acto de corrupción puede pues quedará inhabilitado permanentemente para trabajar en cualquier órgano de gobierno estatal y municipal pero no sólo eso no podrá estar en ninguna boleta ni acceder a ningún otro cargo público por dedazo los corruptos no deben de tener segundas oportunidades debemos prevenir e inhibir todo hecho que ocasione actos indebidos contra la administración pública los poderes del estado y los órganos autónomos pues a través de los actos o omisiones que incurran los servidores públicos por el desempeño de sus funciones deben ser sancionados respectivamente con una con una inhabilitación permanente Amara Quintana Roo es ser oposición contra la corrupción contra la impunidad contra el derroche y contra los privilegios ilegales es cuanto presidente